y qué pasa gente de youtube cómo están bienvenidos a que nos traigo un nuevo vídeo del canal que tengo buen día chicos y bueno bueno tengo buenas noticias ya estoy ya estoy subiendo gta vicis city media fire también gta san andreas tengo tom y jerry tengo todos los juegos bueno el es cuatro de uno y la doble estoy subiendo gracias a toda la persona que de casa a toda la persona que estoy que vieron bueno que descargaron el juego de rosy de ivo 4 en portable bueno estoy subiendo en el portable gta vicis city gta san andreas y tommy jerry contra strike bueno y yo yo sé con bueno yo voy a dejar en la descripción bueno cuando hago un nuevo vídeo de contestar y portable yo sé cómo así el código así código decidí y ayer y sé cómo hacerlo en el contestar 1.6 en portable también bueno estoy subiendo gta vicis city importable sin publicidad sin nada todo gratis chicos espero que les guste no es necesario que me ponga publicidad no es necesario nada pero gracias a toda mil setecientos ochenta y siete suscriteros muchísimas gracias estoy muy gracias de verdad te estaré subiendo vídeos chicos muy pronto subiré otro portable bueno un nuevo vídeo de portable de gta san andreas y también gta vicis city importable mañana voy a subir vídeos bueno mañana no mañana no mañana estaré subiendo en media file en gta san andreas gta vicis city ya estaré subiendo en gta vicis city no no lo miento ya tengo gta vicis city gta san andreas gta san andreas gta san andreas tengo en mega tengo no todo siehtos hrontати san and las gta san andreas 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 levo tengo un montón de juegos amigos tengo un montón de juegos y bueno los mando saludos a todos chicos Muchísimas gracias Por ver el video No se olvide dejar sus likes Bueno, que tengan buen día a todos Les voy a mandar unos saluditos No me importa que me den deslikes Bueno, un saludo Para mi amiga Yajat Un saludo para mi amiga Yajat Y también, a ver, mi video anterior También un video anterior Les mando un saludo para mi amiga Américo Amiga Yajat Por fin También mi amiga Yajat Le mando un saludito Un saludito Fuerzo abrazo a todos Bueno Bueno chicos Mis disculpas si no puedo pronunciar bien Tengo, bueno, tenía una enfermedad De, como se llama Tiene enfermedad de pronunciar Porque Cuando era niño Yo era tan mudo, chicos Yo era tan mudo, pero Sí, mudo, 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 mudo Yo era tan mudo Y no podía hablar Un saludo para mi amigo Con mi compañero animático Que está transmitiendo en vivo Yo voy a recomendar el canal Mi amigo animático Hace buenos directos También videos Juega Free Fire Un nuevo juego Se llama Cyber Hunter Bueno, ya acabo el directo De mi amigo Mi compañero animático De Cyber Hunter También Juega de todos Bueno, gracias a todas las personas Gracias a todas las personas Que vi el directo anterior Bueno, gracias a todos Y muchas bendiciones Nos vemos en el próximo video Yo en el septiembre, chicos El primero de septiembre Por la mañana Estaré un nuevo video Cómo descargar Descargar Solo descargar No instalar nomás Solo descargar Cómo descargar Del GBC City Bueno, chicos Ya me despido de mejor Que tenga un buen día Y muchas bendiciones En serio Que tengan muchas bendiciones Nos vemos en el próximo Bueno, antes de terminar Antes de terminar, chicos Si eres nuevo Por favor, suscríbete al canal Y activar la campana Para que YouTube Que notifique Cuando subo videos o directos Y también yo Hago videos De Free Fire OneKiller A veces hago Transmisión En Fútbol OneKiller Otros juegos nuevos Zombies TheAtrigger 2 Bueno Musical Avanzas OneKiller De todo Hago videos Entretenidos OneKiller A veces hago videos Entretenidos Como RedLeon Bueno Algunos Bueno Dependiendo Bueno Lo que pasa Ya Ya me inspiraron En la licencia De Walt Disney Bueno Ya tenía que pagar La licencia Para Walt Disney Para que sea un video Nomás En TheAtrigger 2 En TheAtrigger 2 Yo la tengo Acá está En FIFA Bueno FIFA nadie ve En OneKiller Bueno Estoy poco bajo Que nadie ve A veces En Sniper 3D Nadie ve En Sniper Bueno A veces También hago Mejor momentos divertidos Careta Cualquiera Hago A veces Hago Hago Están haciendo directos Bueno Yo no estoy haciendo Tanto directos Lo que pasa Motivo por el lag De mi internet Pero voy a poner Una resolución De 480 O 320 Hasta que me arreglen internet Ok chicos, saludos a todos Saludos para mi amiga Hats Saludos para mi amigo, mi amiga Meiko Mi, bueno Andrés También mando saludos a todos Y nos vemos en el próximo video Chao, chao